Estos dos años de novios son lo mejor que me ha pasado en la vida. Eres la mujer más hermosa y maravillosa del mundo. Mi amor, te amo. Estoy seguro que tú eres la mujer con la que quiero compartir mi vida. ¿Te quieres casar conmigo? Sí. Sí, mi vida. Claro que quiero ser tu esposa. Te amo mucho. Mucho. Nada me haría más feliz que compartir mi vida contigo. Eres la mujer de mi vida. Pero qué gran noticia la de su compromiso. Y este anillo, qué fino y de gran gusto. Se ve que te costó una fortuna, Joaquín. Es lo mínimo que se merece Amalia. Yo sé que es la mujer indicada y me va a hacer muy feliz. Pero bueno, yo parto porque les quiero contar esta gran noticia a mis papás. Buenas noches, amor. Sí, mi vida. Chao. Hasta mañana. Sí. ¡Ah! Este será un muy buen matrimonio, hija. Joaquín viene de muy buena familia y será el heredero de las empresas de los Torres y Balbuena. Mamá, la riqueza no importa. Lo que importa es que nos amamos profundamente y que somos el uno para el otro. Que tú lo ames es un plus, hija. Pero una buena posición siempre es muy importante. Sí, mamá. Pero te digo que... Además, no olvides la educación que te he dado, ¿eh? Tu belleza ahora rinde los frutos que siempre esperen. Y todo lo que he invertido en tu educación nos tiene que sacar de la pobreza en la que nos dejó tu padre al morir. Hijo, qué bueno que llegas. Fíjate que le estaba preguntando a tu papá justamente por la inversión que van a hacer de la fábrica de textiles. Esa operación pronto se cerrará. No te preocupes, mamá. Pero ahora les traigo una noticia increíble. ¿De qué se trata, hijo? No voy a casar con Amalia. Le pedí que fuera mi esposa y... ¿Ella aceptó? ¿No les da gusto? Ya era tiempo de que pensaras en el matrimonio. Porque quiero tener un nieto varón que herede nuestra fortuna y le dé continuidad a nuestro apellido. Así será, papá. Bueno, pues si esa es tu decisión, la respetaré. Lo bueno es que escogiste a una mujer que tiene un apellido de prestigio. Aunque su familia antes rica, ahora ya venida menos. Bueno, entonces me pondré de acuerdo con Amalia para juntar a las familias, organizar una cena y celebrar el compromiso. Mira, mamá. Este vestido está precioso. Ay, no, hija, por Dios, es muy sencillo. Tienes que escoger un vestido digno de la familia de Joaquín que te haga resaltar. No olvides que va a ser la boda del año. Todos tienen que hablar de tu vestido. Ay, pero a mí me gustan las cosas sencillas. Y menos es más. Son tonterías. Si hay dinero hay que mostrarlo. A ver, yo te voy a escoger tu vestido. No. Pasa, Joaquín, estás en tu casa. Permiso. Perdón por no avisarte que venía para acá, pero preferí decirte sobre este acuerdo penupcial en persona. Pero, ¿de qué se trata este acuerdo? Bueno, hija, es algo que se acostumbra entre las personas que son de buena familia. En caso de que algo no llegue a funcionar entre ustedes, quedarías protegida. ¿Y tengo que firmarlo? Sí, es lo que estipuló mis padres. Pero, ¿de qué es esta cláusula de que tengo que hacerme exámenes penupciales y de fertilidad para asegurarles de que puedo darles un heredero? No estoy de acuerdo con eso. Amor, entienda. Es mi responsabilidad tener un hijo varón para que continúe con el linaje de mi familia en las empresas. Sabes cómo piensan mis papás. Sí, hija, es lógico que los Torres y Balbuena quieran cuidar su apellido. Y nosotras vamos a hacer lo que ellos dicen. Ahora firma. Ya terminé de revisar los resultados de los análisis de fertilidad que se hizo en este hospital, señora. Y, pues, me apena mucho decirle que usted tiene matriz infantil. No va a poder embarazarse. Usted no va a ser madre. Nunca podré tener un hijo en mis brazos. Nunca. ¿Qué va a pasar con Joaquín? No va a querer casarse conmigo si no le doy un hijo. No, no lo puedo perder. Señorita Lourdes. Sí, dígame. Ya pasé con el médico y... lamentablemente me dio muy malas noticias. Los resultados de mis estudios arrojaron que no podré ser madre. Lamento mucho esa noticia, y más siendo tan joven. Si realmente comprendes mi dolor, te pido que por favor me ayudes. Cambia el resultado de los exámenes. Nadie puede saber que no puedo tener un hijo. No, no, yo no puedo hacer eso. Claro que puedes. Tú eres quien lleva el control y los expedientes de los pacientes del doctor. Tienes hojas membretadas del hospital. ¿Puedes ayudarme? Mi amor, te ves hermosa. Joaquín se va a derretir de amor en cuanto te ve a entrar a la iglesia. Ese es el día más feliz de mi vida, mamá. Mi sueño hecho realidad. El sueño de las dos, mi amor. Es como siempre te había imaginado en el día más importante de tu vida. Voy a estar con el hombre de mi vida. Eso es lo de menos. A partir de hoy vamos a dejar atrás las carencias. Y cuando tengas al heredero que tanto desea los Torres y Balbuena, te convertirás en la reina de esa familia. Ya, vámonos. Que aunque la novia pueda llegar tarde, no quiero hacer esperar a Joaquín. No, 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 no hay que hacerle esperar. Voy por mi bolsa. Ay, no sé para qué llevas toda esta ropa. Si hay Joaquín, ahora te va a comprar toda la que quieras y hasta de mejor calidad. Ay, sí, mamá. Pero no es necesario desperdiciar la ropa cuando está en perfectas condiciones. ¿Y esto? ¿Qué? ¿No te puedes embarazar? Perdón, mamá. No tuve el valor de decirte, pero... Pero yo nunca podré ser madre. ¿Y entonces? ¿Los estudios que le enseñaste a Joaquín? Esos eran falsos. Estos son los verdaderos estudios y... No quería perder a Joaquín. ¿Qué podía ser? Decírmelo. Así tendríamos la oportunidad de buscar una solución. Yo espero que... Que el día que Joaquín se entere, pueda perdonarme que le haya ocultado algo tan grave. Pero pues me tranquiliza que ya estoy casada con él. No seas estúpida. Joaquín no puede enterarse. Te va a pedir el divorcio. Si no le das un heredero, nos quedaremos sin nada. Así está estipulado en el acuerdo pronuncial. Así que... Ni una palabra de esto. ¿Entendiste? Sí. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!